Un poquito, ahora que tuvimos también la sesión en Ciudad de Un Equipo Ganador, también estuvimos por ahí compartiendo, pues obviamente sus éxitos y todo esto que hoy por hoy Eleodoro vive. La verdad es que aparte, él está en la ciudad donde yo nací, es un lugar caluroso, es un lugar donde siempre hay un clima muy agradable y bueno, pues sin más comentarios acerca de ello, le doy la bienvenida a Eleodoro. Eleodoro, ¿estás por allí? ¿Nos saludas? Sí, aquí estamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Les saludo desde aquí de Corknavaca, Morelos. Sí, Nachi, aquí estamos. Muchísimas gracias, pues bueno, también ya antes de que terminara la sala, Cristian hizo un comentario acerca de una de las actividades a las que tú te has dedicado durante mucho tiempo y que también me hiciste saber en su momento, pero bueno, esto ya sabremos que nos lo compartirás en breve. Y bueno, pues un placer nuevamente recibirte, Eleodoro. La verdad es que yo estoy agradecida porque somos personas que estamos empáticas con la tecnología y podemos seguir haciendo nuestra actividad a través de esta bendición que es el uso de las redes sociales, el uso de las aplicaciones y bueno, pues seguimos aquí adelante. Eleo, querido, gracias por esto. Cuéntanos, ¿quién es Eleodoro Osorio? Me presento, mi nombre es Eleodoro Osorio. Bueno, Eleodoro Osorio es un soñador, un soñador que desde muy jovencito tuve mis sueños, empecé a tener mis sueños de pues querer ser alguien en la vida, lograr algo en la vida. Y siempre he vivido muy motivado, motivado en hacer algo, ¿no? En ser alguien en la vida. Me da mucha alegría. Bueno, la verdad es que conozco algo de ti, un poco de tu historia y definitivamente así lo creo, así lo veo y lo percibo hoy con tus resultados ya como líder calificado. Cuéntanos, Eleo, ¿cuál es o cuál era o sigue siendo tu actividad profesional, empresarial, antes de que conocieras Global InterGold? Este, yo, este, me he desarrollado como, me empecé a desarrollar como gambusino con la, este, siguiendo los pasos de mi padre, de mi papá. Este, este, él fue un gambusino. A los 16 años empecé yo también a seguirlo, a salir con él, a la búsqueda de las minas, este, posteriormente nos hacemos concesionarios. Y ya después mi papá muere. Yo pongo una procesadora y empiezo con la, con la procesadora a trabajar y empezar a, este, a extraer el oro y la plata, ¿no? Wow, qué interesante. Y cuéntame, al momento en que alguien llega con la información de Global InterGold, ¿qué pensaste? ¿Qué te pareció? Híjole, fíjate, Nach, que eso lo recibí como una, una gran bendición. Fíjate que yo me encontraba en una situación un poquito, este, difícil, porque en esos días estaba en el Hospital General de México, en la Ciudad de México, este, y tenía a mi esposa hospitalizada. Ahí me... ¿Escuchan? Se le cortó el micrófono. Una reunión de un negocio muy bueno, y pues le dije que no podía ir porque tenía a mi esposa, este, hospitalizada, pero que él fuera y me contara, me platicara, ¿no? Entonces, pasó, y al otro día me marcó y me dijo, Eleodoro, fíjate que estuvo muy bueno, hice un video y te lo voy a mandar a tu WhatsApp. Me mandó el video y lo hizo con el líder Antonio Garduño, y, este, y ya me dijo, ¿no? Que si me gustó, que si me gustaría que fuera alguien a visitarme ahí por el hospital, por el área del hospital, para compartirme esa oportunidad de negocio, ese negocio, ¿no? Entonces, este, me... Le da el doctor mi número a Gaby Cruz, a la líder Gaby Cruz, y, este, se comunica conmigo y me dice que si deseaba yo, este, pues recibirla para compartirme la oportunidad que el doctor me había comentado, ¿no? Entonces le dije que sí, le digo, sí, sí me interesa, le digo, y aquí te espero. Bueno, fue Gaby, nos fuimos a un café, ahí nos compartió por primera vez la, la, este, la oportunidad del negocio, y yo, la verdad, la, yo miré muy atractivo ese, ese tema, ¿no? De, 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 porque luego, luego oí que miré y oí que se trataba de oro, y como yo venía de la, de la, este, de lo que es, este, la actividad de, de la, de la industria del oro, Entonces le digo, no, pues perfecto, esto está interesante, ¿no? Está bueno. Y ya, posteriormente le pedí que si podía hacerme una reunión en Cuernavaca, Morelos, y me dijo que sí. Dice, ¿para cuándo la necesitas? ¿Para cuándo la quieres? Dice, le digo, en, ese día fue como lunes, martes, cuando Gaby fue, le digo, para el próximo jueves. Y sí, este, fue Gaby y nos hizo esa reunión en Cuernavaca, aquí en Cuernavaca, y este, y sí, luego, luego entraron siete personas, ¿no? Al otro día estábamos entrando siete personas a la, a la compañía, ¿no? Guau, guau, eso, esto demuestra también, pues, las personas que confían en ti, las personas que te siguen, por supuesto. Y cuéntame, Leo, para ese entonces, ¿tú tenías conocimiento de lo que eran las redes de mercadeo? ¿Habías escuchado, las conocías? Y si las conocías, ¿qué concepto tenías de ellas? Este, sí, 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 había oído, había oído de las redes de mercadeo, por ejemplo, ten, este, amigos que trabajaban vendiendo producto, amigos, este, amigos que comercializaban, este, los, los, este, la celos de las, este, malteadas, algo así, no recuerdo el nombre de la, de ese producto, pero sí conocía eso, ¿no? Y, este, y pues, sí, ahí, ahí, a mí me invitaron también, me llegaron a invitar, pero, este, como que no me llamó la atención porque tenía que andar vendiendo, ¿no? Tenía que vender, y, y como, pues, yo tenía mi trabajo de la minería, pues, era, era, este, para mí mejor mi trabajo, y, este, pero sí, yo, como igual veo que es muy bueno el trabajo, ¿no? Por ejemplo, la, y las redes de mercadeo, ¿no? Estamos hablando de las redes de mercadeo, que, pues, son, son buenas, ¿no? Son buenas, ¿no? Son buenas. Porque nosotros hacemos una web inteligente, ¿no? Entonces, este, únicamente que nuestra, nuestra red es inteligente, y es, este, algo donde no consumimos, este, no vendemos, no vendemos nada, no, este, hacemos recompras mensuales, ni nada de eso. Sí, Nash. ¿Perdemos, Celio? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Si, si, si alguien, este, eh, me puede comentar en el, en el chat, si están escuchando todo bien, porque escucho de pronto que se pierden, no sé si, si, si es, si es mi conexión o la conexión de Eleodoro, por favor, ahí coméntenos. Muy bien, muchas gracias, Isil, muchas gracias para quienes están confirmando, gracias, Natalia. Bueno, bien, eh, Eleodoro, cuéntanos, por favor, eh, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo tienes identificado? ¿Cómo lo vives? ¿Vas hacia él? Cuéntanos de ello. Este, el propósito de mi vida, Nash, el propósito de mi vida siempre ha, este, ha sido, pues, vivir mejor, cada día vivir mejor, por eso he buscado la forma de, de, este, pues, de, del, de nuestro trabajo, ¿no? Espero que nuestro trabajo sea mejor. Y ahora que, pues, tuvimos la oportunidad ya de estar en esta compañía, este, pues, ahora sí que le estamos echando todo, ¿no? Le estamos, vamos con todo, le estamos echando muchas ganas a Global, ya que es una, una plataforma que nos invita a asociarnos y, y a ganar, y a ganar este dinero, ¿no? Diario, diario, diario. Entonces, eso es algo, como te decía, en mi trabajo tendríamos que explotar, extraer, acarrear, moler y, y procesar. Entonces, era mucho trabajo. Entonces, y yo veo que aquí únicamente es por platicar. Digo, pues, es que está muy sencillo de hacerlo, ¿no? Pues, claro que aceptamos, ¿no? Platicar con la gente es algo bonito, algo sencillo. Y, y, y lo que ganamos, ¿no? Porque, me cuento, porque, pues, ya me ha ido bien estos dos años, ¿no? En Global. Entonces, y he, y conozco a mis ventores, conozco a Antonio Garduño, que, que lo conozco muy bien, este, a Gave, a Jana, a Carmen. Entonces, para mí, ellos son, este, mi ejemplo, ¿no? Mi ejemplo, veo cómo trabajan y veo, este, sus resultados. Entonces, para mí es una motivación muy grande, ¿no? Y de que aquí se logran los resultados, se logran los resultados. Claro que sí. Observo, tras estas palabras que estás mencionando, pues, que eres un ser humilde, un ser enseñable. Y, bueno, pues, al mencionar a tus mentores, al mencionar cómo te enseñan, cuéntame, dentro de nuestro modelo educativo, bueno, que obviamente ellos están duplicando hacia nosotros, ¿cómo tú construyes diariamente tu agenda? ¿La construyes semanalmente? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu disciplina? Para hoy, bueno, ver que estás siendo calificado a Líder 1. Platícanos acerca de ello, Elio, por favor. Este, pues, yo, Nash, lo hago a diario. A diario, a diario. Por ejemplo, en las tardes, cuando el día termina, es cuando escribo, cuando empiezo a escribir la agenda del otro día, ¿no? Es por decir así, si ya vamos a ir a dar una presentación al otro día, tenemos dos presentaciones, y si no las hay, no las tenemos, estamos pensando en quién, a quién ir a visitar. Entonces, pero estamos pensando ya en eso y lo estamos escribiendo, y personas que se nos vienen a la mente, los anotamos en nuestra agenda de contactos, y entonces, y personas que por ahí, este, platicando, platicando, pues, las conocemos así, de momento, ¿no? En una fila de banco, en una escuela, en el trabajo, ahí donde andamos, en la calle, en una tienda, y le empezamos a comentar y nos da su nombre, lo anotamos también en la agenda de contactos, y ya ahí empieza una relación con él, ¿no? Y empieza esa, esa chispa ahí, y entonces es a diario, a diario, a diario. Porque también si no, si lo hacemos, bueno, en mi caso, si lo hago semanal, luego, este, mi equipo me pide apoyo, este, que los acompañe a una presentación o algo, y entonces, y ahí ya no, entonces por eso lo hago a diario, ¿no? Por ejemplo, ya en las tardes, nos comunicamos con mi equipo, estamos comunicados, y ya es ahí donde, de ahí sale el plan, ¿no? El plan para el otro día de trabajo. Ah, muy bien. Entonces, eres un hombre que definitivamente maneja el contacto en fin. Eso es lo que estoy identificando, ¿es correcto? Sí, 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 Nash, es correcto. Pues muchísimas felicidades por ello, definitivamente un punto más para admirarte. Quisiera que, gracias a ti, que comentaras, hablabas de este trabajo arduo que hacías en el tema de las minas, de la extracción, de tener contacto con el metal precioso. Dime si en la actualidad sigues haciendo esta actividad, si sigues en contacto con ello, y nos comentes si es recomendable mantener el trabajo actual mientras nos conectamos al sistema, al modelo, y comenzamos al desarrollo del negocio. Sí, Nash, mira, este, anteriormente yo me dedicaba a la explotación, extracción, acarreo, molienda, y este, y procesación, y proceso del mineral. Pero, como conocí Global InterGold, entonces mi trabajo lo dejé, y como concesionario ya me corro de las minas, ya las tengo en renta, ya no trabajo en ellas, es solo si recibo regalías. Claro, claro, estás teniendo tus ingresos pasivos a través de las minas. Bueno, pues entonces, definitivamente me queda claro la educación financiera que tienes. Adelante, Elio. Antes, este, me decías, me decías que qué le recomendaba yo a las personas, que qué le recomendaba yo a las personas si dejaran su empleo o no lo dejaran. Pues mira, ya, ya como ejemplo ahí, este, yo me salí del trabajo, pero el negocio era mío, las minas eran mío. Entonces, pues yo la renté. Pero en el caso, en el caso de las personas que tienen otros tipos de trabajo, pues yo les recomendaría que de momento, de momento, pues no dejaran sus trabajos, ¿verdad? Que se dedicaran dos, le dedicaran dos horas diarias al trabajo de Global, tres horas, y conforme fueran teniendo sus resultados, entonces sí, ya fueran poco a poco entrando a, más al negocio. En mi caso, por decir así, yo ya tengo una de las, de las minas que tengo ya en venta, también pienso hasta en venderlas. Entonces, yo les recomendaría a las, a los socios, a los, a las nuevas personas que apenas ingresaron, que no, no dejaran sus trabajos, sus empleos. Pero igual, también si tienen para pasar, para pasarla, este, pues ahora sí que pueden dejarlo, ¿no? Pero sí, sí, ahí necesitamos compartir el tiempo, ¿no? Para, también para tener recursos, para vivir. Gracias, gracias. Repuérzanos con esto, Elio, y al principio nos comentabas, bueno, pues obviamente, la comparación que tú tuviste del trabajar las minas con esta oportunidad que llegó a ti a través de, de, de estas personas, ya ha liderado también, este, la información por, por Gaby, por Antonio Garduño, ¿qué es realmente para ti, hoy por hoy, lo que Global Intergold ofrece con esta oportunidad? Para mí, para mí, pues me, me ha ofrecido bastante, ¿no? Me ofreció, este, ser socio, asociarme, este, trabajar, poder trabajar con la compañía, independientemente de ser socio, copropietario, también poder trabajar, ¿no? Desarrollar el, el programa de Network Marketing. Eso es fantástico. Para mí es muy bueno y yo creo que para todos es interesante, es buenísimo. ¿Por qué? Porque a lo que vamos es, este, a que queremos vivir mejor y ganar mejor recurso, ¿no? Tener mejor vida, mejor calidad de vida, ¿no? Mejor calidad de tiempo, mejor calidad de libertad financiera. Entonces, este es el, estamos en el vehículo correcto y yo creo que entre más tiempo le dediquemos, yo creo que más rápido veremos hecho esto realidad, nuestros sueños hechos realidad y aquí, pues depende de, de nosotros. Nosotros somos los que le ponemos, como dice Antonio Garduño, los ceros a nuestro cheque. Veo que aprendes muy bien de nuestros líderes y eso me alegra muchísimo. ¿Cuáles son específicamente, Helio, si nos gustas compartir, los beneficios y los cambios que Global Intergold, la gestión con Global Intergold ha traído a tu vida? No, pues son, este, te digo, son, son bastantes beneficios, ¿no? O sea, es mucho beneficio, te decía, el ver, podido yo ser socio de la compañía, el, este, el, ahora sí que el estar ya, este, pues, vamos a decirlo así, cosechando, ya cubrando, este, más beneficios que ahorita trae con las nuevas herramientas que apenas nos llegaron, hemos estado ahí leyendo, entonces, es algo maravilloso. Yo creo que la compañía, fíjate que, que todo lo que está haciendo es porque quiere que, que la, que entendamos mejor, nos entendamos mejor y trabajemos más, este, de acuerdo, más, más, este, no, haya más beneficios, ¿no? Lo que ella quiere es beneficios también para nosotros. Y eso es lo que nos está dando, ¿no? Herramientas para avanzar, para trabajar más fuerte. Muy bien, a ver, Helio, quiero que me compartas. Tú ya eres un líder calificado, estás, este, expresándonos cuál, en tu experiencia, cómo tú lo percibes, cómo tú lo vives estos beneficios. Y, bueno, estás creciendo, estás creciendo en remuneraciones, estás creciendo en, en, en estructura, por supuesto. ¿Cómo, cómo, cómo obtenemos el éxito como tú lo estás logrando? Y, si tú crees que ese crecimiento que nos permite el Global Intergoal, que, por supuesto, se ve que es de una manera exponencial, si estamos preparados como sociedad, si estamos preparados, este, mundialmente con esta oportunidad. Pues, este, Nash, aquí, aquí hay dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Que es la, que es la constancia, que es la perseverancia y el enfoque. El enfoque a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro negocio, a nuestro negocio. Eso es, ¿no? Porque, mira, en mi caso, en mi caso, pues, te decía que mi esposa la tenía hospitalizada. Mi esposa, los 20 días de que yo inicio Global, ella muere. Ella muere. Y, como seres humanos, pues, así tenemos esos detalles de la vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que no hay que parar. No hay que parar. No hay que parar. No hay que enfrenar. ¿Por qué? Porque, este, pues, te digo, son cosas que pasan, pero no por eso va uno a dejar los negocios, va uno a dejar los trabajos y, y, pues, este, sí, se pone uno muy triste, afloja uno un poco el trabajo, ya no es lo mismo, pero, bueno, persistir era lo que yo te decía, hay que persistir, hay que persistir. Y se van presentar los trabajos y se van presentar los trabajos y se van presentar los trabajos y se van presentando los trabajos y se van presentando así, pero no dejar, ¿no? Yo le recomendaría así a las personas que ya estamos, que tenemos poco tiempo, a los que apenas van a entrar, que, este, que esa es la clave de permanecer con nuestros negocios, ¿no? Cual sea el negocio, ¿no? Es, es la clave, ¿no? De, de, de la constancia. Y problemitas yo creo que todos tenemos, de cierta manera, ¿no? Pero no por eso vamos a, a parar, ¿no? Vamos a, sino vamos a hacernos, los problemas son para hacernos más fuertes, ¿no? Para hacernos más fuertes. A mi esposa le hubiera gustado verme que yo, lograr mis sueños, este, vivir mejor. A ella le hubiera gustado todo eso, ¿no? Entonces, yo lo hago así porque yo quiero lograr lo que yo quiero lograr, este, lograr mis sueños, mis metas. Si ella me hubiera, estaría muy feliz, ¿no? Y entonces yo. Estoy segura. Estar lo haciendo. Pero así, no debemos, no debemos parar, no debemos voltear para atrás, para los lados. Hay personas que luego te quieren desanimar, te dicen, esto no sirve, esto no va a funcionar, esto no, no es para ti. Pero nosotros hay que estar bien enfocados a lo que queremos, que nadie nos mueva, ¿no? Porque, porque nadie nos, va a hacer nuestros sueños. Esos son de nosotros y nosotros los tenemos que trabajar. Sí, Nash. Muchas gracias, Elio. Pues, realmente, para mí siempre, este tipo de experiencias, este tipo de ejemplos tan grandiosos como el tuyo, pues, definitivamente mueve mi corazón. Por supuesto que eres una fuente de inspiración, de fortaleza, de constancia. Estamos recibiendo en este momento, pues, bastantes mensajes en el chat, aplaudiendo tu ser, tu fortaleza, tu ejemplo, tu inspiración. Y como lo mencionamos en estos días que aceptaste la invitación, eres una persona que definitivamente nos muestra ese enfoque, esa disciplina, esa actitud. Entonces, bien, creo y estoy a favor de que la actitud hace la diferencia, que creer en ti, que sobrepasar obstáculos, circunstancias y retos, que yo comentaba en los grupos en la mañana, que has superado, te mantienen aquí y que definitivamente personas como tú nos siguen enseñando y nos siguen motivando para continuar en este camino, pues, obviamente que todos elegimos caminar, ya sea únicamente como socios o bien desarrollando nuestro grandioso programa de marketing. Y, bueno, hablando ya de este último enunciado que acabo de mencionar, ¿crees que la propuesta que Global Intergold nos da nos permite cubrir en la vida, en nuestro andar, Helio, en nuestras necesidades, tanto humanas como financieras, de una manera equilibrada? Sí. Sí, Nash. La compañía, la compañía, este, nos da esta maravillosa oportunidad de desarrollar el programa de marketing de una forma excelente, a donde podemos ganar diario, ¿no? A donde podemos ganar diario, este, porque tenemos el programa de liderazgo y ahí es donde se gana diario, aparte de nuestros bonos rápidos y cosas de esas, ¿no? Entonces, este, pues, este, sí, sí, claro que sí, fíjate que, y luego tenemos el programa de fractal que, pues, este, ya próximamente nueve meses nos quedan, nos faltan para ya que se conviertan en acciones los títulos de valor. Entonces, pues, es algo, es algo maravilloso. La compañía nos brinda algo para que podamos salir adelante. Por eso es que no debemos parar, no debemos desanimarnos, jamás, jamás, jamás. Debemos de seguir, seguir, seguir. Y al contrario, aumentar las horas de trabajo, una hora más, dos horas más. Si estamos trabajando cuatro, hay que trabajar cinco. Este mes, al próximo mes, hay que trabajar seis. Para el tercer mes, siete. Hay que irle subiendo las horas también por mes, por mes. Pues, vaya muy bien. Muy bien, muy bien, Elio. Como dicen los líderes, este, y todos ya tenemos esas palabras en el corazón y obviamente las replicamos con la boca, el hecho de dar esa milla extra, ciertamente, ¿no, Elio? Hay que dar la milla extra, sí. Muy bien, bueno, yendo a, bueno, si bien es cierto, en la compañía nos da la oportunidad de que haya diferentes personas de edad, empezando por aquellos que cumplen la mayoría de edad y, bueno, es una variedad de edades, ¿verdad? Así como de culturas el estar en esta compañía hermosa, pero específicamente en el tema de terminar una vida tranquila. ¿Tú crees que con esta oportunidad va a ser una tendencia a nuestro modelo de negocio para jubilarnos, mi querido Elio? Claro que sí, claro que sí, Nachi. Fíjate, y eso que acabas de mencionar es fantástico, ¿no? Es genial, es buenísimo. ¿Por qué? Porque aquí ellos nos dicen que si yo tengo 60 años, no me dicen, no, pues tú ya no puedes trabajar, ¿no? La compañía me recibe. Por ahí, este, uno de mi, uno de nuestros socios es el doctor Paul, que tiene 90 años, ¿no? Lo invité y entró a la compañía, tiene 90 años, y ahí lo tenemos. Mira, con 90 años no le dijo que no la compañía, le dijo, bienvenido, Paul. Vente. Vente, vente. Vente, correcto. Sí, fíjate que eso es hermoso. Entonces, digo, porque bien es cierto que si nos educamos financieramente podemos hacer esto, ¿verdad? Digo, la verdad es que hay personas seguramente nuevas en la sala. A veces todavía tenemos en el camino del conocimiento de esta oportunidad ciertas dudas, ¿no? Y cierta manera de planear financieramente, pues, nuestro presente inclusive, ¿no? Y, pues, cuánto más nuestro futuro. Pero, pues, viniendo de la fuente, que eres tú que estás trabajando por el liderazgo, bueno, como todos, o la mayoría de nosotros aquí estamos trabajando por ello. Tener esa certeza con todas estas herramientas, como lo mencionabas hace un rato también que nos da la compañía. La nueva herramienta que tenemos también para marcarnos metas, que está fabulosa, pues, reafirmar o reconfirmar a todos los nuevos, a todas las personas que a veces también no profundizan tanto en la plataforma. Y poder planear un futuro y poder planear un futuro y una jubilación tranquila, Helio. Pues, bueno, quisiera que nos dijeras en resumen, con todo tu corazón, como hasta ahora, ¿qué recomiendas a los nuevos socios dentro de nuestra gestión, dentro de esta oportunidad de ser clientes y copropietarios de la compañía? Sí, vamos a empezar con los que ya son clientes, con los que ya son clientes y llevan poquito tiempo, ¿no? Dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces, era lo que yo mencionaba, Ander, antes, ¿no? Que no vamos a enfrenarnos por lo que digan, ¿no? Que no nos desanimen, que no venga el desánimo por alguien que nos diga que no es para nosotros, que no nos conviene. Y también, y vamos a hacer nuestra lista de contactos, debemos ser ordenados, hacer nuestra lista de contactos. A los prospectos, darle seguimiento, darle seguimiento, no dejarlos. Tenemos nuestro sistema educativo, apegarnos a nuestro sistema educativo, entrar a las presentaciones, a las capacitaciones, porque allí es donde aprendemos, ¿no? Donde estamos, hemos ido aprendiendo, todos hemos ido aprendiendo, cuando entramos no sabemos nada. Y vamos aprendiendo de nuestros líderes, ¿no? De nuestros líderes que nos dan esa gran enseñanza y a ellos les debemos bastante, bastante, ¿no? Que todo ese aprendizaje. Entonces, yo les recomendaría que entren a las capacitaciones, que entren a las presentaciones, que entren a todo. Para que se fortalezcan, para que se fortalezcan, para que aprendan y para que tengan la herramienta básica, ¿no? El poder ya compartir con seguridad, correctamente. Y es por eso que debemos estar ahí. Y para los que apenas andan queriendo, me animo, no me animo, le entro, no le entro, que ya no la piensen más, que ya no la piensen más, que entren. Esta es una buena oportunidad, ya les dije de mí. A mí me dijo Gaby, hoy y al tercer día, al cuarto día, yo ya era socio de la compañía. Ya había entrado, porque como yo venía de lo del libro y conozco lo de los metales, digo, no, hombre, aquí ya está hecho. Aquí, vámonos aquí, porque aquí ya está hecho. Vamos a ir a platicar. Entonces, de aquí soy. Vámonos aquí. Yo no la piensen, entonces yo no quiero que piensen mucho, porque se va la oportunidad. Le decía la semana pasada a un joven que quería ingresar, y así estaba, que ingresaba y no, y no ingresó, y esta semana ya anda para ingresar. El euro, la otra semana estaba a 21.35 y ahora está a 26.48. Ahora ya es más. Entonces, no hay que perder la oportunidad. Cuando hay la oportunidad, hay que tomarla. Correcto, correcto. Mi querido Elio. En caliente, como se dice por ahí, en caliente. En caliente hay que tomar la oportunidad. Rápido. Sí, sí, en caliente. Oigan, chicos, hasta ahora estoy observando que ando un poquito oscura, yo muy cómoda y no me di cuenta que estoy así un poquito oscura, pero bueno. Elio, ha sido una entrevista, un tiempo contigo fantástico, inspirador, conmovedor también, por supuesto. Yo sé que muchas personas aquí en la sala, y también algunos que no están, pasamos por retos, ¿no? Como este que tú nos compartiste, abriendo tu corazón de la pérdida de tu esposa, que seguramente, como dices tú, estaría muy contenta de verte hacer lo que estás haciendo. Yo decía, en esta mañana, compartiendo que ibas a estar con nosotros en testimonio, que estás enamorado de la vida, esa energía que tú tienes, ese positivismo, ese amor, pues obviamente habla de un ser que entrega todo, que se enamora de lo que estás haciendo, y te felicito enormemente. Quisiera darme un poquito el tiempo, si los asistentes me lo permiten, y compartir, pues, estos mensajes, estas menciones, mi queridísimo Elio, que estamos recibiendo por parte de algunos, como Claudia, bueno, saludándote desde distintos puntos del continente, perdón. Así mismo, tenemos por aquí la felicitación de Judit, así como de Natalia, Karen Ancona, Mónica Casadiego, por supuesto, y todas estas personas que están, pues, edificando tu gestión, tu ejemplo, que eres un ejemplo a seguir, por parte de Marcelo, de Rafita, también está por aquí aplaudiendo tu humildad, asimismo, pues, la grandeza que tienes. Están comentando por aquí Luis, que eres, Luis Chable, que eres una persona que ha sobrellevado circunstancias familiares y sigues adelante. Eres por acá, por nuestra líder Lilia Ojeda, pues, que eres todo un señor y todo un ser maravilloso. Bueno, tenemos aquí a otra persona que comenta, pues, que eres un ejemplo, que Dios está contigo. Y, pues, bueno, muchas muestras de admiración, muchas muestras de agradecimiento, Elio. Y, definitivamente, pues, hoy por hoy te reconocemos y sumamos a esos líderes que nos dan ejemplo, que nos siguen enseñando desde su corazón, desde la humildad, el que esto es posible, el que esto es real, el que esto es merecedor de compartir. Y que nada, nada, comentaba yo al inicio de la sala, nos obstaculice y nos permita, como decías tú, detenernos en una gestión tan grandiosa como es esta para poder seguir impactando vidas, para seguir, pues, ahora sí que compartiendo las bondades de la vida. Y qué mejor que un hombre como tú, que se deja querer, que se deja enseñar, seguir adelante con nosotros de la mano, Elio. Estamos muy agradecidos por este tiempo contigo. Muchas gracias, Nash. Muchas gracias. Y, de igual manera, le mando saludos a todos mis socios, a todos mis socios, a los que todavía no son socios y a los que queremos de socios también aquí. Y, les vamos, les damos la bienvenida a todos los invitados que estuvieron hoy con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Y, este, y ya en algún lugar nos conoceremos en persona. Yo creo que Cancún, o a ver en qué otra parte del mundo nos conoceremos en persona, ¿no? Así es, Elio. Pues, gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco a todos los que se conectaron, a los que se reunieron esta tarde, después de la capacitación que tuvimos, para escuchar un testimonio de un gran soñador, de alguien que está sí o sí trabajando para lograrlo. Él emocionadamente ayer me lo decía. Y, pues, bueno, gracias a todos. Gracias, Mónica Zadiego, por ayudarme con ser co-anfitriona. Gracias a todos por su tiempo y por seguir en este camino de bendiciones. Les honro a cada uno por este tiempo en domingo. Les deseo que todo sea lleno de salud, de responsabilidad en este tiempo de contingencia, de cuarentena. Bendiciones para todos. Recordemos nuestra convención en Cancún. Asimismo, nuestra conferencia que estaremos recibiendo el 24 de marzo, a través de la voz de Cristian Resendis. Así como todos los comunicados que los líderes tienen a través de las nuevas herramientas que tiene la plataforma. Agradecidos todos. Les deseo un domingo feliz y en amor con su familia. Muchísimas gracias, Helio. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, Nash, por compartir este espacio. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Helio. Muchas bendiciones. Te honramos, te queremos y te aplaudimos todo, todo, todo lo que haces. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Aunque me veo oscurita. Cuídense. Gracias.